Estamos aquí con esta promocional para la carrera atlética que se tenía programada en el Circuito Sur el próximo domingo y se ha cambiado la sede y para eso está con nosotros Nacho Abundes, quien es uno de los organizadores y es un exalumno del CBTF que hoy tuvo su 46 aniversario en un evento muy emocionante allí en el auditorio del CBTF con la presencia del presidente municipal y de un representante del gobierno del estado quien es el director de las DEJETA en el estado de Michoacán. Bienvenido Nacho, gracias por venir con nosotros y darnos cuenta del cambio que va a haber para esta carrera el próximo domingo. Gracias, gracias Bernardo, buenas noches. Sí, efectivamente vamos a tener un cambio en el recorrido, teníamos contemplado un recorrido saliendo de la plaza de la Alameda Sur y avenida Morelos, luego el Circuito Sur y regresar nuevamente a la Alameda. Sin embargo, platicamos, hicimos algunos ajustes y por cuestiones de logística y lo analizamos con el agente de ayuntamiento y tomamos la decisión de que mejor sea en la unidad deportiva Hidalgo, en la que está allá en el Rincón de Dolores, en la Trotapista y bueno, utilicemos esas instalaciones, ahí haremos la carrera. El horario es el mismo, estaremos a partir de las 7 de la mañana con el registro de la gente que quiera acompañarnos, que no se haya inscrito todavía, pueden pasar ahí con nosotros. El costo que tenemos es de 200 pesos la inscripción, sabemos que este costo representa también el que le entregue una playera, al final de la carrera se le entregará una medalla. También hay que recordar que es una carrera, pero al mismo tiempo pueden caminar o trotar simplemente, la idea es hacer ejercicio, que podamos convivir y sobre todo la celebración del 46 aniversario del CBTF aquí en Ciudad de Alameda. Bueno, ¿habrá premios a los primeros lugares o es nada más simbólico? Es simbólico, prácticamente todos los participantes se les entregará su medalla de participación, una playera conmemorativa, la playera conmemorativa alusiva a la carrera y únicamente, no hay una premiación en específico. Son 5 kilómetros, varonil y femenil. 5 kilómetros, efectivamente, nada más hombre-mujer, no está contemplado por separado, todos vamos a participar ahí. Y bueno, esperemos que nos puedan acompañar. Los que estén interesados en inscribirse en este momento pueden hacerlo a través del teléfono, es el 786-246-7509. Sí, vamos a acercarlo nada más al puro teléfono. Sí, adelante. Ok, y ahí directamente ya les enlazamos para que puedan hacer el registro, su inscripción a la carrera. Inicia la carrera a qué horas? 8 de la mañana. Próximo domingo. Próximo domingo. En ahí las trotapistas de la unidad deportiva de Ciudad Hidalgo, así es que esperemos a todos los aficionados al atletismo que participen. Hombre, es un momento de esparcimiento. Si hay alguna ganancia, pues será para la propia institución del CBTF número 6. Así es, muchas gracias y esperamos por ahí. Y hay gente que nos ha estado marcando, parece que hay gente de Tuxpan y de Zitaco o de Marabatío que estaban interesados en venir. Ojalá nos puedan acompañar a esta... Inicia la carrera en punto de las... 8 de la mañana. De las 8 de la mañana, allí en la unidad deportiva. Así es que váyase con su familia y aproveche para convivir sanamente con la familia y anímese a correr en esta carrera atlética de 5 kilómetros, varonil y femenil. Ahí nos vemos a las 8 de la mañana en la unidad deportiva que se cambia la sede de esta carrera para este próximo domingo, organizada por exalumnos del CBTF número 6, que hoy por cierto cumplió 46 años, Nacho. Así es. ¿En qué año estuviste tú? Yo soy de la primera generación. Ah, caray, sí. Sí, llegamos, iniciamos actividades en Irimbo, en la escuela secundaria. Provisionalmente. Así es. En lo que se... En lo que se construía y ya llegamos ahí a las instalaciones actuales. Somos de la primera generación, 1976. Hoy cumplimos 46 años de la fundación de la institución. Aquí tenemos imágenes de este evento hoy en la mañana, donde estuvieron ex directores. ¿Cuántos ex directores? ¿Cuatro o cinco? Sí, estuvieron ahí el profesor Zavala, Roberto Zavala Aguilar, es el profesor que se encargó del director, que se encargó de la construcción o el inicio de la construcción de la escuela como tal, el ingeniero Guadalupe. También tuvimos un poquito antes una presentación del libro del maestro Zavala. Es un profesor, pero ha estado escribiendo libros muy interesantes. Sí. También tuvimos ahí la presencia de algunos funcionarios, ex funcionarios también, que han sido gestores. Sobre todo, por ejemplo, tú. Sí. Que tú eres uno de los gestores de esta institución. Hace 50 años. 50 años. Hoy nos estábamos acordando cómo fue, no sé si tú supiste cómo fue, realmente cómo fue, inició todo ese relajo de hace 50 años. Una visita del presidente Luis Echeverría a una gira. Sí. Y al pasar frente a la Resinea Ejidal, un grupo de ejidatarios detuvieron el camión del presidente para pedirle algunas intervenciones, algunas gestiones que estaban realizando. Sí. Y en ese momento se acercó un ingeniero, un profesor que estuvo con nosotros, el ingeniero Sergio Adame, y le hizo ver al presidente que esta zona requería de una institución de ese nivel y que estuviera en el área forestal. Y de ahí se llevó la idea del señor presidente Luis Echeverría. Y después, posteriormente, ya se empezaron a crear los Cebetas. Y fue como llevó el Cebete aquí a Ciudad de Hidalgo. Sí, nosotros fundamos el Clarín, junto con Mundo Tinajero como director y su servidor subdirector. Y siempre, pues la idea que nosotros traíamos yo desde que estudié en el tecnológico, junto con Tarcicio Herrera y Odilon Martínez, que estaban estudiando también en el tecnológico allí, platicábamos de chavos jóvenes de poder traer una universidad a Ciudad de Hidalgo. Y hoy tenemos. Y nadie iba a imaginar que el hermano de Tarcicio Herrera iba a ser el primer rector de la UBAC. Así es. Y en ese entonces también queríamos nosotros, la idea de nosotros era una preparatoria federal, porque no había federal, entonces era por cooperación. Así es, las dos. Y luego dijimos, ¿por qué no hacer una preparatoria con especialidad en forestal? Y fue que le pedimos al, en ese entonces gobernador Servando Chávez, que pues esa posibilidad, ya nosotros como directivos del Clarín, en una entrevista que le hice por allí en Morelia, y después de una visita aquí, pidiéndoles eso, que se hiciera, tenía otro nombre de CETEF. ¿Era Centro de Estudios Tecnológicos Forestales, CETEF, nada más? Sí, pero era otro en especial, porque era de tipo agropecuario, ese proyecto muy general. Y nosotros le dijimos, ¿algo que sea especialidad en forestal? Le decíamos al gobernador Servando Chávez. Sí, de hecho nada más había, nada más había un Instituto Tecnológico Forestal, que ahora es el que está en el Salto Durango, y ya de ahí se surgieron, hay tres Institutos Tecnológicos Forestales en toda la República, y hay seis, bueno había seis, ahora ya hay otros dos más, en estos dos años se han creado dos CETEF más, hay ocho escuelas forestales en el país. Sí, la primera fue Chapingo, ¿no?, que tenía un área forestal, cada vez más de agronómica, y efectivamente logramos que trajeran una especialidad en forestal, yo creo que fue la primera en el país a nivel preparatoria, nivel medio superior, en tecnológico no, pero sí como nivel medio superior, fue la primera, y no sé si sea la única hasta el momento, en área especializada en forestal. El día de hoy, precisamente también al responsable de DEGETA en el Estado, junto con el presidente municipal José Luis Telles y el director, le pedimos que pudiera ampliarse ya la oferta educativa con alguna otra especialidad, para que hubiera mayores opciones en un futuro dentro del CETEF. Pero así fue como hicimos la primera gestión de parte del periódico El Clarín, y de ahí prendieron otras muchas que hasta la fecha estamos ahí impulsando. Sí, ya ves ahora la ventaja de que ahora hay pues una extensión de la misma universidad. Sí, es una unidad profesional, independiente, dependiente de cierta manera de la estructura de la Universidad Michoacana, y fueron las dos primeras, la de Lázaro Cárdenas y la de Ciudad de Hidalgo, que nos ayudó mucho el hecho de que los cooperativistas, muchos de ellos del área también mueblera, tenían ahí casi abandonada esta nave que está ahí junto a la central camionera, que era una bodega cooperativa, y se desapareció prácticamente esta cooperativa, y precisamente la gestión que andábamos haciendo de traer un nodo a distancia para Ciudad de Hidalgo, de gran ayuda fue que hayan firmado ellos y se dieran y escrituraran de inmediato a la Universidad Michoacana esa nave. Así es. Y eso nos valió para que se vinieran las primeras carreras a distancia o semipresenciales de derecho, de contabilidad, administración, aquí a Ciudad de Hidalgo, que además sirvió como base para que después convenciéramos al Consejo Universitario de la Universidad Michoacana de que se viniera ya la unidad profesional que hoy ha tenido tanto éxito. En fin, hemos tenido suerte para las gestiones educativas. Y qué bueno, ¿no? Porque ha dado muy buenos resultados. Yo no soy nacido en Ciudad de Hidalgo y sin embargo puedo decir que me siento orgullosamente Ciudad de Hidalgo y sin embargo yo me siento parte de esta población. ¿Cómo no? Ya muchos años. Y agradecido por la educación y por el tiempo que siempre me han brindado. ¿En qué estuvo que estudiaste aquí en CBT? Fíjate que yo quería estudiar agronomía. ¿Cómo llegas a Ciudad de Hidalgo? Sí, yo quería estudiar agronomía y me dijeron que aquí se estaba formando esa nueva institución. Entonces vine a hacer el primer semestre para en un segundo semestre poderme ir a Morelia, a Lita. Pero ya me apasionó la parte forestal, me encantó la parte forestal y ya decidí no irme. Entonces incluso en algún momento estuvimos en algunas competencias deportivas a nivel estatal y por ahí participando el director del CBT de allá de Morelia me decía, vente para acá, te becamos. Y la verdad ya decidí ya no moverme. Luego, como decía hoy el mismo director, el corazón nos llevó con nuestra dama. Sí. Mi esposa también es egresada del CBT. Ajá. Y este, igual pues ya, ya me quedé aquí en Ciudad de Hidalgo. Sí, porque el actual director es egresado del CBT y además de que es egresada del CBT, se casó también con una compañera alumna. Así es. Entonces, pues allí todo un éxito. Aquí vemos a los alumnos, miren estas imágenes el día de hoy. Muchos estudiantes y con un muy buen nivel académico, también hay que reconocerlo. Esta preparatoria es reconocida como un muy buen nivel académico, el CBT. Y ojalá siga así y mejorando más. Sí, de hecho, fíjate que hoy estábamos entre las pláticas que teníamos con algunos compañeros egresados. Había el comentario de que cuando, a la hora de poner en el currículum, de que estudiaste en el CBT, se abrieron muchas puertas, ¿no? Sí. En la parte forestal y hoy en día creo que sigue siendo, ¿no? Una de las instituciones con muy buen nivel educativo, la verdad, sí. Así es. Bueno, pues ya para despedirnos con Nacho, Nacho Abundes, organizador junto con exalumnos del CBT de esta carrera atlética el próximo domingo, que se va a llevar a cabo por logística, se cambia hacia el óvalo de trotapistas de la unidad deportiva el próximo domingo. Ahí nos vemos a las 8 de la mañana en esta carrera atlética de 5 kilómetros. Se pueden inscribir ahí en el momento, estarán abiertas las inscripciones desde las 7 de la mañana, o bien hablar ahorita al teléfono 786-246-7309 para mayores informes. Allí Nacho Abundes les dará todo lo que usted necesite de información. Gracias, Nacho. Gracias, Nero. Muchas gracias. Saludos a todos. Por ahí nos vemos el domingo allá en la unidad deportiva para iniciar con esta carrera a las 8 de la mañana. Gracias, gracias. Regresamos en un momento.